Hola, mi nombre es Juan Manuel Sánchez, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ophthalmología. Estamos llevando a cabo nuestro primer evento presencial, después de haber pasado por todos estos problemas de la pandemia y después de haber estado expuestos a tanta información por vía digital. Nos volvemos a reencontrar en este tercer curso del año, acompañados por el equipo de ophthalmólogos del Bascom Palmer Eye Institute de la Ciudad de Miami. Bueno, el curso del año es un curso que se hace en el año del No Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Ophthalmología. Siempre lo hacemos acompañados por una escuela reconocida de ophthalmología a nivel mundial. Y este año nos correspondía hacer el evento. En medio de tantos eventos virtuales que estábamos teniendo, la verdad es que hacer uno más no iba a ser la diferencia. De modo que nos dimos o asumimos el riesgo de diseñar un curso presencial y por eso escogimos un espacio abierto en contacto con la naturaleza para que tuviéramos toda la bioseguridad posible y poder llevar a cabo nuestro evento. Ha sido difícil porque ha sido un proceso de aprendizaje, pero hoy tenemos un evento que se ha hecho realidad y está siendo muy exitoso. La Sociedad Colombiana de Ophthalmología tiene también proyectado y ya tenemos reservas para hacer nuestro Congreso Nacional en el año próximo, en el año 2022, que va a ser realizado en la ciudad de Barranquilla, en el Centro de Eventos Puerta de Oro. Próximamente les vamos a estar dando información más detallada, pero en el mes de agosto del año entrante nos volvemos a hablar en Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!